CAPÍTULO 4 Jin abrió los ojos. Iban a bordo del automóvil en medio de la noche y estaban ya en campo abierto. A la luz de la luna podía ver los árboles, desprovistos de hojas, extendiendo sus ramas al cielo como figuras talladas por una mano maestra. El viento silbaba alrededor del automóvil y Jin se alegró de las abrigadoras mantas con que Talila había cubierto. Al principio de su viaje él había hablado un poco de sus planes y de Gerald, quien permanecía en Londres para hacerse cargo de la prensa. Poco después de unos minutos ambos habían caído en un agradable y cómodo silencio que en unión del rítmico sonido del motor había hecho que Jin se quedara dormida. Había estado soñando que estaba de nuevo en Glendale y recorría sus páramos bañados de sol. Le tomó un momento recordar dónde estaba y por qué. Sí, era verdad que ella, Jin McLeod, que apenas esa mañana era una oscura mecanógrafa que viajaba en subterráneo para dirigirse a la oficina donde trabajaba vestía ahora con la exquisita ropa diseñada por Michael Sorrell, envuelta en mantas forradas de piel, viajando en un Rolls Royce junto a un joven apuesto y famoso con quien los periódicos del día siguiente anunciarían que iba a casarse. Levantó la vista y el movimiento hizo que Tali volviera los ojos hacia ella por un segundo. ¿Dormiste bien? Preguntó. Lo siento se disculpó Jin. Me apena haberme dormido, pero se está tan cómoda aquí. Además el nerviosismo. No necesitas disculparte. Debes haber estado cansada después de haber trabajado todo el día en la oficina. Por si eso fuera poco te puse de cabeza con la operación Brora. El trabajo de la oficina no es pesado confesó Jin. La señorita Ames me informó que eres una magnífica empleada. Cuando le dije que te llevaría conmigo, lamentó perder a una persona tan eficiente como tú. Pero nos deseo muchas felicidades. ¿No le sorprendió que no fuera usted a casarse con la señorita Melchester? Claro que la sorprendió. Esa es una reacción unánime. Pero si me lo preguntas, pareció también aliviada. Melia nunca conquistó las simpatías de la señorita Ames. En cuanta ocasión se encontraron, siempre se mostraron dulcemente ofensivas. Jin se echó a reír. ¡Qué expresión tan graciosa! Pero describe su actitud con verdadera exactitud. Pobre señorita Ames. Ella es capaz de cualquier cosa por usted Lord Brora. Tali corrigió él. Debes tutearme como lo hice yo en cuanto tuvimos público. De otra manera no engañaremos a nadie. Sí, claro. Por cierto Jin, me parece que te portaste de manera espléndida en la tienda de Michael. Todo debe haber sido ajeno para ti. Al mismo tiempo debo decirte que te veías simplemente maravillosa con esa ropa. Oh Lord bro. Quiero decir Tali. Quisiera poder dar las gracias por todas las cosas increíbles que me has dado. Nunca soñé siquiera que pudiera tener ropa de esa calidad. Jin bajó la vista al hablar. Podía ver parte del abrigo de su ave lana azul adornado con piel de visón que cubría su precioso vestido del mismo material. Nunca pensó que podría verse tan atractiva, tan diferente a aquella desdichada muchachita que trabajaba sin descanso en la casa de su tía. Cuando se veía en el pedazo de espejo que tenía en el cuartito desnudo y frío donde dormía solo veía un rostro pálido, demacrado, con los ojos hinchados por el llanto. Había sido Gerald quien había sugerido, durante la cena que hicieron en un elegante restaurante, que Jin no podría volver a su modesta casa de huéspedes enclavada en un barrio pobre. «Tenemos que dar una buena dirección y tendrá que tener una dama de compañía respetable». «Una dama de compañía», exclamó Tali. «Cielos, creí que eso ya estaba pasado de moda». «No para las jóvenes decentes», afirmó Gerald con énfasis y Jin le hubiera dado las gracias, si no hubiera sido demasiado tímida para interrumpir la conversación entre los dos hombres. «Sí, creo que tiene razón» repuso Tali con aire reflexivo. «Ya sé, como no se me había ocurrido antes. Y eso es culpa tuya. Como consejero matrimonial no eres muy eficiente que digamos». «¿Y ahora qué he pasado por alto?», preguntó Gerald de buen humor. «Me estás permitiendo anunciar mi compromiso matrimonial sin notificarlo antes a mi familia». «Eso es muy poco diplomático a decir, ¿verdad?». «Por supuesto», exclamó Gerald. «Estás en lo justo Tali. En cuanto terminemos de cenar, llevaré a Jin con mi madre». «A Worcester Sair», preguntó Gerald. «Sí, ella está en casa y le telefonearé para avisarle». Aterrorizada de conocer a la madre de Tali y exponerse a que pudiera considerarla una aventurera, Jin empezó a protestar, pero Tali la interrumpió diciendo. «Deja todo en mis manos». «En cuanto terminemos de cenar, mientras proporcionas a Gerald todos los datos que necesitará para hacer sus boletines de prensa, yo llamaré por teléfono a mi madre y a Michael. Le pediré que Madame Marie te prepare una maleta con todo lo que necesitarás para un par de días. Después pasaremos por la casa de huéspedes donde vivías a liquidar tu cuenta y a recoger lo tuyo». Al terminar de cenar, Tali fue a hacer las llamadas telefónicas y Jin se quedó sola con Gerald. «Por cierto», dijo este. «Tali me entregó su telegrama y lo enviaré por teléfono en cuanto llegue a mi casa». «Gracias», contestó Jin. «Eso, desde luego, era un punto culminante en su plan». Trató de imaginar la expresión de Angus al leerlo. «¿Qué pensaría?» «¿Qué sentiría?» «Lo iba a enfurecer que ella lo hubiera olvidado por alguien de gran importancia social, cuando él estaba a punto de olvidarla a ella?» «Gerald había sacado una libretita y una pluma de su bolsillo. Ahora deberá darme algunos informes sobre usted». «¿Cómo se llamaba su padre?» «¿El reverendo Evan McCloth?» «¿Ha muerto ya?» «Sí». «¿Y su madre?» Jin guardó silencio y cuando Gerald levantó la mirada de su libreta, la expresión melancólica de la muchacha le hizo comprender que había despertado recuerdos tristes en ella. «Mi madre. Está muerta» También repuso Jin por fin con voz titubeante. «¿En dónde vivían ustedes?» «En Glendale, Sutherlandshire». «Perdone la indiscreción, pero necesito saber su edad. Acabo de cumplir diecinueve años». Gerald terminó de hacer sus anotaciones y guardó su libreta y la pluma. Súbitamente Jin se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso y las manos unidas en un gesto desesperado. «Capitán Fairfax, hay algo que creo que...» Pero lo que iba a decir no fue pronunciado nunca, porque Tully se reunió con ellos en ese momento. «Ya he arreglado todo» comentó con tono alegre. «Michael te proporcionará ropa suficiente para las próximas horas. Mañana, cuando regresemos a Londres, compraremos todo lo necesario». Del restaurante volvieron a la tienda de Michael donde Gerald bajó a recoger la maleta que ya tenía dispuesta para ellos. «Enseguida se dirigieron a la casa de huéspedes donde Gerald también se ofreció a bajar a cubrir la cuenta del hospedaje. Será mejor que no te vean» sugirió Tully. «Quizá no te reconocerían como estás ahora, o bien pensarían lo peor de ti». Así que Tully y Jin esperaron en el automóvil, frente a la casa de huéspedes mientras Gerald entraba. Un cuarto de hora más tarde salió con todas las pertenencias de Jin contenidas en un pequeño maletín. «Le ofrecí una propina a la doncella para que empacara todas sus cosas». «Se puso feliz y lo hizo gustosa». «Me imagino» sonrió Jin. «Después de eso dejaron a Gerald en su casa para que elaborara la información que haría llegar esa misma noche a los periódicos y ellos emprendieron el viaje a Worcestershire». «Eran las nueve de la noche y Tully calculó que llegarían aproximadamente en tres horas». Poco después de tomar la carretera Jin había preguntado. «¿No se enfadará su madre de que lleguemos tan tarde?» «Mi madre no considera que las doce de la noche sea tan tarde» contestó él. «¿Su madre no se disgustó cuando le habló de mí?» «¿De que nos habíamos comprometido?» «No, por supuesto que no». «¿Y no la alteró el que hubiera roto su compromiso con la señorita Melchester?» «¿No, no lo creo. ¿Es usted el único hijo de Lady Brora?» «Sí, no tengo hermanos». «Por cierto, mi madre no es Lady Brora». Volvió a casarse después que murió mi padre. Él pereció en un accidente durante una cacería, cuando yo tenía doce años. «Mi madre es ahora la señora Melton, pero mi padrastro murió de las heridas que sufrió durante la caída de Singapur. «¡Qué terrible!» exclamó Jin llena de compasión. Tali asintió con la cabeza, pero no comentó más. Durante el silencio que siguió Jin se quedó dormida. Llegaron poco después de que ella había despertado. Tali detuvo el automóvil y bajó de él para ayudarla a descender. En ese instante se abrió la puerta del frente y una intensa luz los deslumbró. Jin levantó la vista hacia la enorme casa que se erguía frente a ellos. Había luces en muchas ventanas y en el amplio pórtico de entrada, al que se llegaba por una ancha escalinata, aguardaba a un mayordomo de cabello blanco. «¿Tuvo usted un buen viaje, milord?» preguntó con tono respetuoso cuando llegaron frente a él. «Hice tres horas y cinco minutos. Un poco más del tiempo acostumbrado Barnett, pero no quise asustar a la señorita McClod y procuré conducir con mucho cuidado». Tali se volvió hacia Jin. «Jin, tengo el gusto de presentarte a Barnett. Lleva cincuenta años con nuestra familia y ha conocido todas mis diabluras desde que nací. «Mucho gusto, señorita McClod», exclamó Barnett y Jin le estrechó la mano. «Me siento muy honrado de darle la bienvenida a Greystones». «Gracias», contestó Jin y la cordialidad del anciano hizo que disminuyera un poco su turbación. «Sírvanse pasar al salón donde haya encendido un buen fuego. La señora los está esperando allí. Bien, ven conmigo», Jin pidió Tali. Puso su mano bajo el codo de ella y entraron juntos. El vestíbulo era amplio y de techos altos, con paneles de madera en los muros y una gran escalera curva. Había retratos en pesados marcos dorados y pieles de tigre sobre el piso muy pulido. Jin hubiera querido contemplarlo todo, pero Tali cruzó sin detenerse y la condujo a través de una puerta que había al fondo. Jin se encontró en un amplio salón lleno de color. Percibió el olor de las flores de invernadero y el murmullo de varias voces. El salón estaba iluminado por hermosos candelabros de cristal que pendían del techo. Alrededor de la chimenea aparecía un gran número de personas. La mayoría estaba sentada en torno de unas mesitas cubiertas con paño verde jugando a los naipes. Una mujer alta vestida de terciopelo negro se levantó para darles la bienvenida. «Tali querido», exclamó. «Nos estábamos preguntando a qué hora llegarías». «Hola mamá». Tali se inclinó a besarle la mejilla. «Te presento a Jin. Encantada de conocerla». Una mano suave estrechó la de Jin por un momento. «Acérquense al fuego. Ambos deben tener mucho frío. Hay emparedados y café caliente. Pero si quieres algo más Barnett se los traerá. Es más que suficiente». «Mamá», repuso Tali. «Cenamos antes de salir. Se acercaron a la chimenea y hubo un coro de saludos y parabienes. Gusto de verte Tali. ¿Cómo has estado muchacho? ¿Es cierto lo que supimos? ¿Otro compromiso matrimonial? Eres incorregible Tali». Jin se mantuvo un poco atrás hasta que Tali la hizo adelantarse para presentarla y ella estrechó la mano a una docena de personas. Cuando Tali la llevó hacia un sillón y le entregó un emparedado y una taza de café caliente Jin pareció dominar un poco su emoción y comprender en realidad lo que sucedía a su alrededor. La madre de Tali era asombrosa. Ella había imaginado que sería una mujer ya mayor. La señora Melton parecía demasiado joven para ser la madre de un hombre adulto. Era de mucha prestancia. Tenía un largo cuello y un rostro que sólo podía describirse como exquisito. De grandes ojos oscuros y cabello muy corto que formaba pequeños rizos alrededor de su frente blanquísima y de la nuca. No sólo era muy hermosa, sino que poseía una belleza singular. «Creo que nunca me cansaría de admirarla», pensó Jin. «Es una persona encantadora». Sin embargo, Jin advirtió que el rostro de la señora Melton no era el de una mujer feliz. Había cierto matiz de amargura en la expresión de sus ojos y un casi imperceptible rictus de dolor en sus labios. Mientras hablaban, Jin comprendió que la señora Melton no estaba interesada en lo que estaban diciendo. Sus modales eran perfectos e intervenía en la charla, pero era como si sólo superficialmente prestara atención a ella, ya que su interno parecía estar muy distante. «Me estoy imaginando absurdos», pensó Jin. Después de unos momentos de charla, los invitados que habían estado jugando naipes volvieron a sus mesas. «Talí, Jin y la señora Melton se quedaron solos junto al fuego. ¿Te sorprendió que te llamara por teléfono mamá?», preguntó Tali. «¿Cómo?», preguntó la señora Melton con visible distracción. «Oh, ¿te refieres a que venías esta noche?» «Por supuesto querido». Era obvio que ella hablaba de forma convencional y Jin advirtió la impaciencia de Tali al insistir. «¿Te das cuenta de que mi compromiso con Jin será anunciado mañana?» «Eso me dijiste querido». «No querrás que yo haga algo al respecto, ¿verdad?» «No, por supuesto que no». «Sólo pensé que podría interesarte». «Claro que me interesa Tali, desde luego». «Y mañana cuando haya descansado Jin debe hablarme acerca de ella». Sonrió a Jin pero cuando Jin se disponía a sonreírle también la señora Melton se volvió hacia otro lado como si su reacción no le interesara. Tali consultó su reloj. «¿Qué te parece si nos vamos a la cama?», preguntó. «¿O tienes que esperar a que se vayan tus invitados?» «Oh no, ellos continuarán jugando algunas horas más», exclamó la señora Melton. «Yo acompañaré a Jin a su habitación. Y no se molesten en despedirse de nadie. Todos están absortos en el juego». Los tres subieron juntos. Tali las acompañó hasta la puerta del dormitorio de Jin y después de dar un beso en la mejilla a su madre y desearle una buena noche se volvió hacia Jin diciendo. «Descansa Jin. Que Dios te bendiga y gracias por todo». Las palabras de Tali animaron a Jin para seguir a la señora Melton a la amplia habitación que le había sido asignada. «Era un dormitorio bello y acogedor en el que había sido encendido un buen fuego». Habían desempacado su ropa y Jin comprendió con angustia que la doncella había abierto las dos maletas, la que le había proporcionado Michael Sorrell y la que Gerald recogiera de la casa de huéspedes. En la cama, para que ella eligiera, estaban extendidos los dos camisones, uno de gasa y encaje en color crudo de delicada fragilidad, y junto a su viejo camisón de gruesa tela de algodón sin más adornos que los fríos botones corrientes con que se cerraba el cuello. A Jin le pareció en ese momento que su duplicidad había sido descubierta. Allí estaban las dos Jins, la sofisticada que había creado Michael Sorrell por insistencia de Tali, y la verdadera Jin, austera, sencilla y miserable. Por un momento pensó en explicar todo a la señora Melton, confesarle la verdad. A pesar de su actitud indiferente, algo en ella hacía que Jin no le tuviera miedo. Las palabras temblaron en sus labios pero antes que pudiera decirlas la señora Melton dijo, «Espero que se sienta cómoda aquí. Por favor, si necesita algo llame con toda confianza. Buenas noches». Se dio vuelta hacia la puerta sin decir nada más. «Buenas noches» murmuró Jin quien se quedó mirando la puerta que se había cerrado tras ella. Fijó su atención nuevamente hacia los dos camisones. «¿Los habría visto la señora Melton?» Era indudable que sí. «¿Qué pensaría?» Para Jin allí estaban, acusadores, como símbolos inequívocos de lo falso y lo real.